En Telefe seguimos a Diego en cada paso de su carrera. Diego, 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 Diego. Cuando pensaste que habías visto todo sobre él, revisamos nuestro archivo y encontramos recuerdos perdidos. Yo creo que el verba que está en el cielo te pone a prueba. Esto es Maradona Inel. ¿Dónde te vas? Todavía no llegué y me querés echar, ¿no? Sí, el fútbol es una pasión muy grande que llevamos desde que tenemos uso de razón nosotros los argentinos, ¿no es cierto? 5 de junio del 81, cancha de Vélez. Maradona desde otro ángulo. Telefe lo miró desde atrás del arco. Mejor no pudo salir. Diego la rompió toda en un 4 a 0 a Platense. 7 de octubre del 93, su regreso al fútbol argentino. Maravilloso, maravilloso. Espero de pagar con fútbol todas las expectativas de la gente. Diego jugaba su primer partido con Hugo. Cuidado de las nenas. Minutos después, Maradona metió un golazo y cerró otra noche inolvidable. Diego, 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 Diego. La noche fue muy incomparable. Hay muchas cosas lindas, pero creo que un recibimiento así no lo voy a tener jamás en mi vida. Octubre del 92. Diego se pone a punto en Sevilla después de estar 15 meses suspendido por doping. Lo descubren entrenándose en un gimnasio y, como dicen los pibes ahora, se picó. La cosa no terminó ahí. Diego discutió con nuestro crónico, Eduardo Palucci, que siguió su carrera durante más de una década. Diego, vinimos de la Argentina para saber cuál va a ser finalmente tu destino. No respetaron a la gente que estaba alrededor mío, por eso se terminaron las entrevistas. Salimos, no, disculpame, pero salimos. Cuando vos me echaste, yo salí. Yo le pedí, por favor, encarecidamente, que estaban faltándole el respeto a la gente. Salimos. Y no, no, se quedaron todos. No, salimos automáticamente. Al hotel mío donde estoy yo no entra más nadie. ¿Pero por qué nos amenazás? Si salimos cuando vos... No, no amenazas, querido. Yo te estoy diciendo, ¿por qué te sentís amenazado? Porque vos me decís, no, no, no me faltés el respeto. ¿De qué me venís a... No me faltés el respeto. No, no, no estoy apurando. No te estoy... Te digo que no me vengas a apurar. No te estoy apurando y no me faltés el respeto. Bueno, no me vengas a apurar, porque lo apuramos de otra manera. No, no te estoy apurando y no me faltés el respeto. Lo único que te pido. Yo te digo eso nada más. Yo vengo simplemente como periodista para saber qué pasa con tu destino nada más. Cuando vos me dijiste, cuando vos me dijiste, salí, yo salí. Tres de la tarde, hora española. Por suerte, los muchachos se reconciliaron y firmaron La Paz con una nota exclusiva. Concedió un reportaje en forma particular a estos enviados de Telefé Noticias. Diego Maradona, ayer me decías, vamos a volver a hablar cuando yo sea libre. Mire, contame por favor, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron desde la FIFA, señor Maradona, usted puede seguir jugando al fútbol? Pasó que vuelvo al fútbol, pasaron esos 17 meses fatales de la suspensión. Y bueno, hoy quedó la libertad nada más. Voy a compararlo solamente con aquella vez que me llevaron preso y me dieron la libertad. Es una libertad que yo merecía, porque pagué lo que tenía que pagar. Es una libertad que quiero dedicarle también a lo que me llevaron preso, porque se equivocaron y se equivocaron muy feo. Me trataron como un delincuente y yo delincuente no fui, ni no soy, ni voy a ser. 7 de octubre del 95, la vuelta a Boca. Sí, el de la pelea con Torezani. Cómo no recordar el seguro la llavar. La cámara de Telefé le hizo marca personal en una de sus tardes más famosas allí en la bombonera. 15 de agosto del 81, el día que Diego cumplió el sueño de ser campeón con la camiseta de Boca. Uno a uno en la bombonera ante Racing para ganar el torneo metropolitano. Un joven Maradona metía el gol de penal para Boca. Jugó 28 partidos, hizo 17 goles. Está encabezando la Vuelta Olímpica. 10 de noviembre de 1983, la vuelta de la democracia en Argentina a pocas semanas de la victoria de Alfonsín. Diego viene para seguir con su recuperación tras ser quebrado por el vasco Andónigo y Cochea. A mí me gusta, como todos los argentinos, la democracia y tener la posibilidad de elegir al presidente que uno quiere y que uno siente. Es una ventaja muy grande. Entonces, vaya mi felicitación a Raúl Alfonsín por el hecho de que ganó y ganó bien. Y bueno, ojalá que le dé a los argentinos todas las esperanzas y expectativas que tienen depositadas en él. ¿Por qué no viniste a votar? Porque tenía el pie así de gordo. Año 82, el Mundial de España se acercaba y Argentina que se preparaba para defender el título. Maradona se hace estudios. Hice esto, había que hacerlo para ver la resistencia que teníamos. Y bueno, lo hice y primero me caí, después creo que hice el segundo tiempo después del pibe gordillo. Corre en la cinta con otro prócer argentino, nada menos que el matador, Mario Alberto Kempe. La motivación especial se la da la camiseta nacional. Nunca vamos a entender lo difícil que es ser Maradona, ni hablar en Nápoles, su segunda patria. ¿No fui una vez al cine con Claudia? Claro, nosotros entramos bien, bárbaro. Con Claudia del brazo y todo bien, fuimos a ver una película. Ahora, no sabíamos que la cortaban en la mitad y había 15 minutos de espera. Claro, estábamos mirando la película, llegué a la mitad, estábamos así. Se prenden todas las luces, uno se dio vuelta y dijo Diego. Cuando dijo Diego, hicimos todo así con Claudia. Salimos con los bomberos. Mirá, por mis hijas, con los bomberos. No, se paró el cine, no terminó la película de ninguna manera. No podía nunca más al cine. Nos traían los filmes a casa con las nenas, todo. Ya no podía. 9 de julio de 1997, un nuevo regreso de Diego. Con la camiseta de Boca, le clava un golazo de tiro libre a Nuggets. La película de Boca, le clava un golazo de tiro libre a Nuggets. Octubre del 92 Es oficial la salida del Napoli Y la firma con el Sevilla de España Momento de celebrar Que hayamos elegido este último episodio No es casualidad Nada más lindo que verlo a Diego Rodeado de sus afectos Y brindando por los argentinos Que los argentinos sigamos siempre Unidos De esta manera A pesar de algunos Que nos quieren separar Voy a estar eternamente agradecido vencido a la pelota porque la pelota a mí me hizo muy feliz y me hace feliz.